dos 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 2 2 2 2 2 2 2 Muy buenas noches damas y caballeros, amigos nuestros, bienvenidos Muchas gracias por estar diputando Por esta música de los talentos de Linares Yomero Guerrero Jr En esta noche tenemos muchachas solteras esta noche Los borrachos, se ahorita todos los borrachos En esta noche bienvenidos Comenzamos la música en vivo La música 100% norteña La música de los talentos de Linares Yomero Guerrero Jr Y en las cumples de un verde mesquite Tristemente cantaba sin río Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver las concertas escandalosas! Las que ya andan media en media. Muchas gracias. y música muchas gracias a la gente a la música yo me lo creo a la canción a poco a poco de esta presentación saludos a todos los amigos de nacionales bacanas de la base de música en nuestra primera presentación son dos presentaciones y siguen disfrutando por el mundo de la música cien por ciento norteña queremos que cante con nosotros queremos que bailen y disfruten de nuestra música y que se la pase bien Fregón con la música de los talentos de Linares vamos a tener una de las elecciones musicales de esta noche les enviamos la siguiente melodía ¡Solta la dice! ¡Solta la dice! ¡Solta la dice! LEK 2 3 4 3 de la última y viví tantas pasiones todo en tu amar a tantas esperazones no vuelvo a amar jamás 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 porque el amor es una vez pasajera el dolor de la vida en tu especial pensamiento no vuelvo a amar si a sentir state haciendo no vuelvo a amar jamás 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 El cárcel, el cárcel, el cárcel, el cárcel, el cárcel. Porque amor Es una vez más vacía Quiero ser vida Y el coste es el pensamiento No vuelvo a amar Ya se entiende Que ahora siento No vuelvo a amar Jamás, jamás, jamás No vuelvo a amar Y el carrito no se Y arriba con los brazos Con tus kilos De la buena Y te dio Y yo te beso Con rumbo hacia California Se fue No vuelvo a todos los brazos Y le dijo a su querida Pronto No vuelvo a hacer lazo No vuelvo a amar No vuelvo a amar No vuelvo a amar Se atravesó Se atravesó en su camino Otra mujer con dinero Y le entregó sus cariños Con confianza ¡Gracias! 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 Carlos Puente, compositor de tema, me está cargando payaso, chavitos, les vamos a ver si hay un nuevo video. Vamos a hablar de la música, suelta la capa, dice. Y nos agradecemos de la música de la Omeya, esto es la de Tenselinares de Homero Guerrero Jr. Cómo quieres tú, mi amigo, cómo quieres que te diga, si te la llevas conmigo, en Belanda merecer. La voz del niño, más quiero, si ese día será tu esportada, como vimos que hemos ido, a morir de esa tu hogar. Cómo quieres tú, mi amigo, cómo quieres que te diga, si te la llevas conmigo, cómo quieres que te diga, si te la llevas conmigo. Y no porque sean felices, quiero no dejes más. Y no porque sean felices, quiero no dejes más. Y no porque sean felices, quiero no dejes más. Y no porque sean felices, quiero no dejes más. Y no porque sean felices, quiero no dejes más. Y no porque sean felices, quiero no dejes más. Y no porque sean felices, quiero no dejes más. Y no porque sean felices, quiero no dejes más. Y no porque sean felices, quiero no dejes más. Y no porque sean felices, quiero no dejes más. Porque a nosotros nos regañan. Me quiero dedicar a este canción muy especial. Amigo Carlos Fuente. Hay gente, hay talento aquí en Montalaya. Hay talento, un aplauso para ver. Amigo Carlos. Acá, un cuadrito. Ahí va tu melodía que gracias a ti y a mucha gente esta canción está sonando muy fuerte en la radio y en el video. Esta canción se llama Me está cargando el payaso. Y dice así. Me está cargando el payaso y el mundo ya va a cumplir. Y lágrimas se acabaron De tanto pensar en ti Y ya no puedo, ya no duermo Y hace falta tu calor Porque el que te fuiste Y el día que te marchaste Ya no sé ni lo que estoy Pero si ya no regresas Y hace falta tu amor Y entonces cándale mujer Dime que ella no me quiere Te vas a quedar muy bien Y esta no se hace nada Hoy me regresas contigo Pero si ya no regresas Me voy a ir a la Argentina A perderme allá del mío Y ya no puedo, ya no le doy Me hace falta tu calor Porque desde que te fuiste Desde el día que te marchaste Ya no se vio mi sol Y esta canción de mi corazón Desde el año de mujer Si me quieres o no me quieres Te vas a quedar con él Esta no se hace nada Hoy me regresas contigo Pero si ya no regresas Me voy a ir a la Argentina A perderme allá del mío Me está cargando el payaso Desde el año de ella En esta noche vamos a añadir más de la música, muy importantes, de verdad, de melodías, de cadetes, delitales, haciendo el recorrido musical, por ahí. ¿Cuál papá? Desprecio. Desprecio, ahorita te lo agradecemos. A ver, saluden, en la transmisión en vivo, aquí desde Monterrey en la Boleón, ahí está salvando a toda la masa, ese segurito. A ver, saluden, en la transmisión en vivo, en la página oficial, de los cadetes de finales, de Homero Guerrero Jr., tradición de equipo de San Antonio Reino Unión. Aquí, Tomano. Ok, hoy es que estamos en las sesiones nuevas, vamos a cambiar otra melodía nueva, es de los más recientes grabaciones de nosotros, para que compren la CD. Ahora que salga la venta, esta es una melodía que hicimos mis compañeros, Carlos en la cordeón, Jorge en la receta y Nelson en la batería. Esta canción se la dedicamos a mi padre, Romero Guerrero, fundador de los cadetes Linares. Gracias a él estamos aquí, con su música y siguiendo su regalo. Esta canción, la que puse yo con mis compañeros, se llama Le canto al cadete mayor, y dice así. Le canto al cadete mayor, y dice así. Estoy seguro que sí. He llevado su legado, su nombre por todos lados, con orgullo y con honor He sido bien recibido, por la gente muy querido, y no les siento callar Y mientras Dios me dé vida, la música de mi padre, siempre la voy a cantar Y a mi vida despedida, siempre voy a recordar Tantos años han pasado, su bella no se ha borrado, sigue vigente su luz Un viejo amor no se olvida, tampoco cuenta que diga, si escucha no hay novedad Tantas ramas han frotado, pero ninguna lograron, su trayectoria y mala El vacío de Navidad, que dejo de su partida, no se ha podido llenar He sido bien recibido, por la gente muy querido, y no les siento callar Y mientras Dios me dé vida, la música de mi padre, siempre la voy a cantar Y a mi linares querido, siempre voy a recordar Y ya estamos aquí, en el próximo disco ya estamos aquí A los temas de Karnecht de Milanes y de Mando, de Blue Junior Muchas gracias por la gente que nos acompaña, la Rosa que viene de Santa Catarina, de Nuevo León, la Rosa Santa, la Rosa de Escobedo, de San Nicolán, de Guadalupe, de la Independencia, una página más, una página más, de Hidalgo, la Rosa de Hidalgo, la Rosa de Hidalgo, la Rosa de Juárez, la Rosa de San Ángel, todos los están distante, queridos, es con las amigas de Navarra, una, una agua, ¿an poner una agua, no? Ahora, ahora, agua, 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 agua. La gente de General Tarell, muchas gracias por acompañarnos en esta noche, bienvenidos, disfruta la música, la palentita de Malign gives you a ver el crum Xiaomi, vamos a ver la batería de música. Para que se ponga a ganar chalet zapateado, suéltale a Carlos Cr два. Gracias por ver el video. 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 Gracias.